3, 2, 1, jump! Hemos tenido este vídeo que se ha hecho bastante viral, que lo tenemos incluso en muchos de los canales de habla hispana, como Hadar o como Gamerrey, que lo han subido a sus redes sociales. Hay mucha viralidad en este vídeo y todavía no tenemos mucha información, todavía parece que hay un poco de ofusquismo detrás de lo que va a haber con esa colaboración, pero haciendo un poquito de investigación, he encontrado pequeñas cosas donde va a hacer que os rebanéis. Los esos, incluso yo mismo, e incluso podamos sacar algunas conclusiones de lo que se viene encima. Entonces, el vídeo dura 30 segundos, es un vídeo que ya lo podéis ver, ya os digo, en el propio YouTube de Lords Mobile España, los Mobile Hispano, lo podéis ver por aquí. Y ya vais a ver que es un vídeo bastante sencillo, ya os digo que lo puedo ver con todos vosotros. Aquí se ve a Guardián. El vídeo está muy currado, el vídeo está muy currado. Esta imprenta de Alaskarcha me encanta, la verdad es que es una animación increíblemente currada. La verdad, me encanta, me encanta. Pero bueno, el Skarcha saca ahí su fuego. Vemos que cae un rayo y de golpe por otro vemos, ya os digo, vemos esta armadura de Sansella con una especie de poder que cae del cielo. La verdad es que ya os digo, la animación está muy muy currada, muy muy currada. Y ya está, y en estos 30 segundos lo único que vemos al final es Sansella y Lords Mobile. Entonces, si vamos a la descripción del vídeo, lo que pone puede ser que nos dé indicativo de algo que vayamos a encontrar en el futuro. Un antiguo cofre brilla en el altar despertando a las fuerzas de la oscuridad. Fuerzas que batallan para reclamar este tesoro. Muy pronto tendremos una colaboración por tiempo limitado entre Lords Mobile y los Caballeros del Zodíaco. Un héroe y nuevos NPCs. Un héroe y nuevos NPCs. Se extenderán a nuestros reinos para esta colaboración. ¿Quién se unirá a la batalla? NPCs supongo que se refieren a jugadores que están controlados por el propio juego. A lo mejor no sé si vamos a ver algún tipo de desafío, algún tipo de desafío como en los capítulos de los héroes. Y un nuevo héroe, un nuevo héroe. Bueno, yo personalmente, después de ver el vídeo, no me quedó muy claro absolutamente nada. No sé muy bien a qué se refieren, ya os digo, con esta colaboración limitada. Porque al final va a ser durante un tiempo limitado. Pero, chicos, tenéis que tener presentes varias cosas, ¿de acuerdo? Bueno, varias cosas muy, pero que muy, pero que muy importantes. Primero de todo, Sanseya, ¿de acuerdo? Sanseya es un juego que es completamente pay to win. De hecho, se parece bastante a nivel de Lords Mobile en salto de packs. Creo que los packs van desde 0,99 dólares hasta los 100 dólares, ¿de acuerdo? Un poco el nivel de gasto pay to win que hay detrás de este juego es bastante importante. De hecho, creo que en España, creo que es el segundo juego que más ganancias tiene. Por lo tanto, ya os digo, esto viene de Joutu. Joutu es una empresa muy parecida a IGG en cuanto a desarrollo de juegos. Ya os digo, de dinerito, dinerito. Por lo tanto, yo me espero que esta colaboración sea un poco peligrosa. Puede que aporte nuevo contenido, pero siempre este tipo de colaboraciones suelen ser en plan... Si compras algún pack en mi juego, te regalo X pack en el otro juego y así, y viceversa. No un poco para incentivar que los jugadores de los Mobile se vayan a Sanseya y al revés. No un poco para enganchar las audiencias y los jugadores entre los dos juegos. Pero he encontrado, chicos, esta noticia. Una noticia que aparece en Japan News, ¿de acuerdo? Voy a hacer la traducción porque obviamente en inglés no vamos a entender nada entre todos. Y es una noticia que deja muchas cosas semiclaras. Como mínimo, está más que claro que esta colaboración tiene un componente pay to win o un componente de dinero detrás de compras en el juego. La colaboración de IGG con Sanseya se decide en todo el mundo. Voy a leerla para que entre todos veamos qué es lo que dice. IGG, director, ejecutivo, John Yang Kai, que cotiza en Bolsa de Valores de Hong Kong, ubicado, bla, 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 bla. Bueno, lo único que dice es que define un poquito lo que es IGG. De hecho, la propuesta de que el anime de televisión Sanseya en el juego de rol de batalla. Yo creo que esto al final tiene un componente, a pesar de que diga que es el anime el que está colaborando en IGG, creo que tiene un componente de enganchar también al juego de Sanseya Awakening. Creo que el componente pay to win de los dos juegos es muy, pero que muy parecido. Sanseya representa la batalla. Bueno, aquí hace una descripción de lo que es Sanseya, ¿de acuerdo? Que es un anime, un manga, que la verdad yo lo veía cuando era pequeño. Un poco en la época de los inicios de Bola de Drax, si no me equivoco. Entonces lo que dice aquí es algo clave, chicos. Esta línea de aquí es la que más me ha llamado la atención. En esta colaboración, el popular personaje Sanseya de Sanseya aparecerá como un héroe de los MOBA. Es decir, puede que tengamos un héroe en el juego, donde haya que comprar sus medallas. No sé si va a ser free to play. De acuerdo, eso no tengo ni idea. Pero, atención. Atención. Varios elementos, como máscaras de castillo. Máscaras de castillo es una traducción de apariencias de castillo, de acuerdo al inglés Castle Skins. Así que van a haber apariencias de castillo, emoticonos y equipos. Aparecerán durante un tiempo limitado en el mundo de Lords Mobile. Así que esta colaboración ya nos deja entrever que seguro, seguro que habrá un nuevo componente pay to win. Ya os digo, con apariencias de castillo. Los emoticonos, bueno, no costumaban ser algo tremendamente caros. Pero equipos. Así que va a haber algo durante un tiempo limitado. Que no sé si esos equipos van a durar durante X tiempo. Como, por ejemplo, las armaduras de emperador que duran del segundo y del tercer puesto. Que duran durante un tiempo corto. O va a ser que durante ese tiempo, de acuerdo, va a ser el único momento donde vamos a comprar esos ítems en el juego. Pero, ya os digo que esto deja entrever, sin duda, sin duda, de que va a haber un nuevo héroe. Hemos visto a lo mejor en la descripción del vídeo anterior. Apariencias de castillo. Emoticonos. Y equipos. Bueno, no tenemos más detalles. Obviamente, yo no lo sé. No, no, ya os digo que no tengo ahora contacto directo con IGG y estas cosas no lo sé. Ya veremos, de acuerdo, ya veremos qué es lo que nos aporta el juego más adelante. Pone aquí que hay algo de la cuenta oficial de Twitter de Lost Mobile Japan. Pero yo la he consultado y no hay una actualización desde el 2017. Así que, chicos, dejadme en los comentarios qué es lo que opináis. Ya os digo, yo... Me sabe, me sabe muy mal, yo creo que la conclusión al final es que me sabe muy mal que después de casi un año y medio que hemos tenido en la arena del dragón, no haya aparecido un nuevo evento en el juego que dé, nuevo juego, que dé nuevas mecánicas. Si a estas alturas, después de un año y medio, se siguen haciendo este tipo de esfuerzos, de actualizaciones, de más armaduras, de más héroes, sin darle un toque diferente a Lost Mobile, sin darle un evento, algo nuevo, alguna novedad de jugabilidad, algo que digas, bueno, esto es un poquito revolucionario. Os digo, como, por ejemplo, la arena del dragón, yo seguiré siendo un poquito pesimista en este tipo de actualizaciones. Y más, ya os digo, cuando esta noticia deja muy a entrever que va a haber un componente Pay2Win por detrás. Es inevitable, es IGG, ¿verdad? Así que, chicos, ya os digo, dejadme en los comentarios qué es lo que opináis, qué es lo que os ha parecido el vídeo. Porque a mí el vídeo me parece bastante chulas, las animaciones, como siempre, que hace IGG. Y con esto lo dejamos aquí. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver qué nos depara esta colaboración, qué actualizaciones nos trae. Y espero por el bien de todos que haya alguna cosita Pay2Play que sea del grado de todo el mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! 3, 2, 1 ¡No! ¡Gracias!